Seguran que la recolección de residuos ha mejorado en la capital, desde ADEOM reclaman que esta reestructura, por lo menos hasta el momento, no está siendo efectiva en este sentido. El sindicato denuncia que no todos los camiones están funcionando, muchos de ellos porque el personal no ha sido capacitado para poder manejarlos, y que incluso algunos vehículos ni siquiera han sido adaptados para la tarea y que faltan también trabajadores, esto entre otros reclamos, y también por este asunto los trabajadores ayer mantuvieron una reunión con la Intendencia de Montevideo, así que para hablar de este asunto recibimos ahora a Silvia Tejera, Secretaria General de ADEOM. Bienvenida. Buenos días. Bienvenido. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué surgió del encuentro de ayer con las autoridades? Mirá, nosotros ayer tuvimos un encuentro con la directora de la división, con Marta Garagorri, le hicimos el planteo del comunicado, volvimos a replantear algunas situaciones que venimos desde el octubre del año pasado, que fue cuando tuvimos la primera asamblea de limpieza, lo reivindicamos en diciembre, y bueno, nuevamente. Básicamente los puntos que nos preocupan es lo que se comunicó la semana pasada en el comunicado que hicimos público, que es en referencia a la reestructura. Ahora a fines de marzo va a estar haciendo un año que se aplicó la reestructura de limpieza, que bueno, que implicó cambio de cuadrillas de cantones, modificaciones en la recolección manual, la llegada de nuevos camiones para el servicio de levanta contenedores, y bueno, a casi un año de esta reestructura, nosotros seguimos encontrando que hay valencias. De hecho, nosotros fuimos críticos en algunas de las determinaciones que se tomaron, les dimos nuestro punto de vista desde trabajadores, bueno, en algunos casos lo tomaron, en otros no, y bueno, a las pruebas está de que estamos teniendo fallas al momento de hacer la tarea. Para ir justamente entendiendo cómo ha sido este cambio que implicaba la reestructura y cuáles eran los puntos que ustedes observaban como negativos. Mirá, en la reestructura, basándonos, vamos a ir concretamente al servicio de levanta contenedores, se unificaban las regiones, hasta marzo del año pasado estaba distribuida la recolección en región este y región oeste. Hoy en día se trabaja como una única región, y esto implica que no se ve al momento en la ciudad muchas veces zonas que antes estaban funcionando o tenían un sistema de recolección casi diario. Bueno, hoy en día hay una dilatación porque se le da prioridad a otras cosas y se refuerza a otras zonas. Eso fue una de las partes que nosotros entendíamos que funcionaba bien el hecho de tener las dos regiones y capaz que sí, dar a tareas de apoyo en determinadas situaciones, pero funcionaba mucho mejor. Hoy en día tenés zonas de la periferia, por ejemplo, municipio D, municipio F, que antiguamente podía llegar a tener un atraso, pero bueno, no como se estaba dando lo que fue en el mes de diciembre, básicamente. Creo que hoy en la actualidad hemos logrado llegar casi que a una normalidad, y el atraso que hay se da por la falta de camiones, que sigue siendo un reclamo que tenemos desde hace 5 o 6 años o más a la administración, que es la falta de mantenimiento, la falta de repuestos. Esa es una problemática que no cambia más allá de las gestiones que vayan viniendo. ¿Y ahí cuál es el diagnóstico? Porque como vos decías, hablar de los camiones que faltan o que están para llegar dependiendo del momento de cada administración, es algo que lo escuchamos desde hace muchos años. Bueno, mirá, nosotros en la actualidad, bueno, en la nota que hacemos reclamo de dos camiones, en mayo del año pasado llegaron 12 camiones para reforzar el sistema de levanta contenedores. De esos 12 camiones, la disponibilidad máxima que ha salido ha sido de 6, 7 camiones. Los otros no por el hecho de que, bueno, como decíamos, se había un compromiso por parte de la administración, que se había logrado en un ámbito bipartito, de que había que tener capacitación, porque es la llegada de nueva tecnología, lo que implica que, bueno, que hay que capacitar a los compañeros, básicamente a los choferes, y bueno, también a los auxiliares, pues se implementó el uso de tablet y demás para reportar cosas en tiempo real que suceden en los contenedores. Pero, en el caso de los choferes, si no tienen esa capacitación, que implica cuatro módulos, no están aptos para salir a manejar la unidad, porque implica no solo un tema de riesgo para la tripulación, para la seguridad vial, incluso, digo, para hacer la tarea, para el equipamiento, justamente. Bueno, al día de la fecha no hemos culminado la capacitación de estos trabajadores, se iba a priorizar tanto el turno matutino como el nocturno, porque la planificación que tenía la Intendencia era que estos camiones en el turno de la tarde iban a tener el mantenimiento preventivo, que es algo que los trabajadores siempre reclamamos, y bueno, en la realidad, ya te digo, están saliendo 6, 7 camiones, y bueno, no tenemos el 100% de los compañeros todavía con la capacitación. ¿No hemos culminado la capacitación? ¿Significa que algunos sí han sido capacitados? Algunos sí, pero... ¿Cuántos del total, más o menos? Y mirá, andamos en un entorno de un 60, 70%. ¿Pero cuántos son en total? En total son alrededor de 85, 86 compañeros. ¿Y cuáles son las limitaciones o las restricciones para que no puedan completarlos, ese porcentaje que falta? Mirá, se da muchas veces el tema de la falta de organización. Nosotros en la carta también hacemos referencia a las asignaciones de funciones, a las designaciones de mandos medios de compañeros que no tienen la capacitación o no hicieron el concurso para desempeñar este rol, y esto se ve en la organización del trabajo. De hecho, ayer en el intercambio que teníamos con la directora de limpieza, le preguntábamos a ver si ella tenía claro los números, y bueno, la respuesta que nos da es exactamente la misma que nos dan a nosotros, cuando pedimos un listado de quién hizo la capacitación y quién no, los jefes no lo saben. Entonces, obviamente hay una falla en la organización del trabajo. En el caso del turno nocturno... Como situaciones medio insólitas, que no se sepa quiénes están capacitados para algo que está establecido como necesario para poder hacer uso de una inversión. Te iba a decir, para algo que es para hacer uso de una inversión, de un gran costo para la administración, y de gran importancia para lo que es para la ciudadanía, porque esto obviamente iba a ser un desahogo al momento de realizar la recolección. Después, por otro lado, los otros 16 camiones que nosotros también hacemos referencia en la nota, son los camiones que se adquirieron con el préstamo BID, que están destinados para el programa Barrio Barrio, que es para hacer la recolección manual y la clasificación, tanto de húmedos como de secos. Y en esta compra se omitió que la tripulación que sale a hacer la tarea son de tres compañeros, el chofer y dos auxiliares, y el camión vino habilitado para dos funcionarios. Entonces, o sea, no podemos llevar a cabo la tarea. Si bien tiene un pequeño asiento en el medio sobre la caja de cambio, el informe de los técnicos prevencionistas fue que no estaba al lado para hacer una tarea de ocho horas en el camión. Bueno, la respuesta que se nos dio por parte de la dirección de limpieza fue que está en manos de jurídica, están viendo a ver si hubo una falla en la entrega de los camiones, si hubo una falla en la letra de la licitación. Pero la realidad es que desde octubre los camiones están en un depósito esperando a ver qué pasa. Son camiones nuevos. Son camiones nuevos. ¿Y cuántos camiones son? Son 16. O sea, la verdad, todo el panorama es de locos. Es de locos. Es decir, tenemos en una ciudad que es enorme en su extensión, seis camiones que están saliendo. Después otros camiones que no tenemos la gente que está capacitada para manejarlos, pero no sabemos quiénes son los que están capacitados. Y después tenemos 16 camiones nuevos para una tarea específica que están desde octubre en un taller. Que se deberían de poder usar y no se usan. No se usan porque... ¿Y la tarea no se habla de readaptar a dos? El tema es que, a ver... Entiendo que es un inconveniente, pero... Primero que nada, igual para que le voy a hacer una aclaración a Leo, de los seis camiones que nosotros hacemos referencia son de la nueva compra que se hizo en junio del año pasado. Estamos teniendo una disponibilidad entre 32 y 36 camiones del servicio de levanta contenedores con la flota vieja, ¿no? Igual, o sea, el índice de los camiones que salen... Nosotros siempre decimos, al principio del turno se da una disponibilidad, que ya te digo, están en el entorno entre el 32 y 36 camiones. Hay 14 camiones que sí no están operativos, pero de esos camiones, un 50%, al menos una vez en el correr del turno, entra a taller por alguna falla. La falla más grande que tenemos es el tema de los sensores para levantar los contenedores, que eso implica, obviamente, que se atrase en el circuito cuando uno tiene la planificación. O sea, salen de mañana 32, 36 camiones, eso incluyen los seis nuevos. Los seis nuevos. Y después de tarde hay que ver cuántos salen. No, en general en la tarde vuelven a salir, pero el tema es que de esos 32, 36 salen a las seis y cuarto, seis y media de la mañana, y capaz que ocho y media, ya tenés cuatro o cinco que entraron a taller, salen y están continuamente en el turno entrando unidades. Nos estamos riendo de esto, obviamente, por lo insólito de la situación, pero la verdad es que uno lo escucha y es algo que se repite y se repite y pasa a las administraciones y se repite, y no hay una vez que podemos decir Montevideo está limpia, porque a veces está un poco más limpia, a veces un poco menos. Pero, Adeom, ¿cuál es el diagnóstico que hace? ¿Falta capacidad de entender cómo se tiene que limpiar Montevideo? ¿Falta voluntad para efectivamente asignar lo que hay que asignar para poder limpiar Montevideo? Sacamos la parte de que mucha gente dice, la gente es sucia, tira afuera, pongámosle que eso se puede ir solucionando con las modalidades que se han encontrado, pero la cuestión es que Montevideo sigue estando sucia y es notorio, no se soluciona. Tú tenés un combo y tú hacías referencia a lo que muchas veces decimos, el ciudadano es sucio porque tira y demás. Eso aporta, ¿no? Cada vez tenemos más gente en situación de calle, hurgadores y demás. De hecho, estamos viendo que incluso en los contenedores que iban a ser inviolables, que son los que están instalando ahora, encontraron una forma de abrirlos, rompen una cosita, una pequeña tuerquita que anda en torno de los 1.800, 2.000 dólares y no los han empezado a reparar ya porque todavía tampoco están en plaza. Entonces, cada vez es más la gente que está dentro de los contenedores, los compañeros básicamente se dan el turno de la noche. En general, en todos los recorridos siempre tienen alguna persona dentro del contenedor o llegan a vaciar el contenedor y hay gente sacando la basura y demás. Entonces, eso también implica, obviamente, que una situación. Y después, a ver, es la perspectiva de que nosotros tenemos el entendido de eso, de que faltan capacitaciones, faltan los concursos, falta que quien diseñe los planes de trabajo, porque, digo, obviamente, las direcciones políticas pasan, pero hay direcciones que deberían de ser de carrera y que deberían de ser el apoyo de la planificación y la organización del trabajo que tengan el conocimiento del funcionamiento municipal. O sea, la gente que dirige limpieza históricamente no sabe de limpieza. Y no tenemos directores de concurso, son todas asignaciones directas y cargos de confianza. Cargos políticos. O sea, no, son funcionarios, pero, digo, o sea, digo, ninguno de ellos ha tenido un concurso para estar en el lugar que está. Y, de hecho, nosotros hemos denunciado. Así, y no es nada hacia la persona, ¿no? Porque, o sea, digo, son compañeros municipales y demás, pero entendemos que hay fallas. En el sector de mantenimiento, la gerencia de mantenimiento es algo que históricamente ha denunciado a Deom. De hecho, ayer hablábamos que es muy difícil tener un relevamiento de los repuestos que se dan en el taller porque no tenemos un sistema. Los compañeros que manejan el almacén de mantenimiento hacen todo manual en un cuaderno. Entonces, si quieren saber cuándo dieron un tornillo, lo más así, tienen que ir a fijarse en un cuaderno y eso es como medio complicado, ¿no? Entonces, a veces pasa de que a veces un repuesto que debería de estar, que debería de estar en stock, no está. Y todos los años siempre van encontrando algunas, vamos a decirle excusa para decir, bueno, el atraso está en esto. El año pasado se implementó un nuevo sistema de compras para toda la intendencia que implicó supuestamente un atraso. Que eso trajo atrasos, no solo en limpieza, sino en toda la intendencia. Se atrasaron todas las compras. Pero bueno, ya hace un año y medio que está activo el sistema y siguen faltando cosas. Entonces, es un tema, obviamente, desde la organización y la planificación de trabajo y, bueno, capaz que de las capacidades y de quienes están a cargo de las gerencias y de las direcciones. Me quedó una duda de uno de los aspectos que señalabas que capaz que lo pasamos por alto demasiado rápido. Vos decías, se compraron 16 camiones para una tarea que implicaban cuadrillas de tres personas, pero vienen con cabinas para dos personas. Estaban tratando de averiguar si había habido una mala entrega o si efectivamente se habían comprado mal. Sí, eso fue la respuesta que nos dieron. Nos la habían dado a fines de diciembre, en la última bipartita. Nosotros tuvimos el 22 de diciembre una bipartita en la que participó también el director del Departamento de Desarrollo Ambiental. Y nos dijeron que, bueno, que estaba en manos de jurídica. Ayer, ante la consulta, la respuesta fue la misma, que están haciendo el estudio jurídico a ver si fue hecha mal la licitación o mal la entrega. Pero, bueno, los camiones siguen parados y, obviamente, que, de hecho, la idea de ellos era sacar los camiones a la calle cuando fueron parte de la tripulación que iría a hacer la tarea. Obviamente, nos denunciaron enseguida a Adión, que no entraban tres personas. Solicitamos un informe de los técnicos prevencionistas para ver si concluía con la normativa y demás. Y, bueno, efectivamente, el informe fue que no pueden salir. Pero, mal la licitación o mal la entrega quiere decir que no se sabía bien cuál era el tipo de camión que se iba a recibir al momento de efectivizar la compra o dárselo como ganador a alguna de las empresas que se haya presentado la licitación. Bueno, eso es lo que están evaluando jurídicamente si el error fue del funcionario que hizo la licitación o de la entrega de la empresa. Acá también entra algo que nosotros decimos que queda en evidencia porque, de hecho, de los camiones que están operativos hoy en día de levantacontenedores que faltan capacitaciones, son camiones que no están pensados para la ciudad de Montevideo ni para el tipo de tarea que hacemos nosotros. No se consulta a los trabajadores al momento de hacer las compras. Y creo que el hecho de tener de primera mano de quien desempeña la tarea una opinión es válido y obviamente que simplifica. En el caso de los camiones, los seis de estos camiones que están operativos de los 12, están pensados para hacer una tarea en la que trabajaría solamente el chofer porque entienden que en el resto del mundo donde se utiliza este tipo de tecnología no existe hurgadores, no existe vandalismo, entonces no es necesario que vaya un auxiliar a corroborar que hay alguien y a limpiar en el entorno del contenedor. Entonces, de hecho, los camiones tuvieron que ser adaptados antes de salir a desarrollar la tarea porque no cumplía la normativa para que saliera el auxiliar con ellos en lo que es la subida y la bajada. Porque lo vengo pensando hace rato y lo has dicho, todo el sistema, todo, no solo esto, sino el hecho del mero sistema de contenedores, está pensado sin tomar en cuenta que en Montevideo, desde que yo tengo existencia, hay gente que vive de, lamentablemente, de hurgar en la basura porque no tiene otro camino o porque es el camino que eligió, en fin, o porque la urgencia económica los apremia. Eso es así. En momentos que a Uruguay le ha ido muy mal, esa población se multiplica y lo hemos visto, por ejemplo, en el 2002. Y en momentos que le ha ido bien, no desaparece. Nunca ha dejado de haber gente que necesita de eso para vivir. Entonces, el que diseñó el sistema se lo saltó totalmente y el efecto que tenemos es una ciudad llena de basura por todos lados todo el tiempo. Es así, me parece. Perdón, pero ojo, porque tampoco le carguemos toda la responsabilidad de las personas que hurgan en la basura porque la ciudad está sucia. Porque acá vemos, y de esta entrevista que hay manifiesto, que hay un montón de fallas. Después nunca terminás de saber si es un problema. No, no entiendo lo que dije. Yo lo que digo, no le cargo a esa persona. Esa persona tiene que hacer eso para vivir, no tiene otro recurso. Quizás haya algún caso que no, pero mucha gente está necesitada y por eso lo hace. No, le cargo la responsabilidad que diseña un sistema sin pensar en la realidad. La realidad es esa. Esa es la realidad del Uruguay y de Montevideo. Diseñan un sistema que no lo toman en cuenta. Te entiendo, pero la hipótesis que pongo sobre la mesa es que eso, o sea, que la gente hurgando en la basura seguramente no sea el único factor que explique que haya basura en la calle. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, por supuesto que hay gente que tira la basura afuera, que baja, o que tira por la ventana de los edificios. Eso existe. Pero también existe, creo, gente que para revisar tira todo para afuera. Todos lo hemos visto. No, creo que tenés, a ver, como decía allá, ya que el hecho de que muchas veces ves una bolsa afuera del contenedor ni siquiera, como los contenedores tampoco están en condiciones, muchos los pedales no tienen que tenés que hacer con el uso manual y todo eso, ven una bolsa afuera y dice, está lleno y tiran afuera. Y capaz que el contenedor está vacío. Entonces, es como esa cultura y la falta de, yo creo, siempre digo que es un poco falta de educación, ¿no? Digo, en ciudades en las que hay un proceso de educación desde el preescolar sobre el tema del hábito de reciclaje, de cómo usar, mantener la ciudad limpia y demás, se ven otros resultados. Algo que me gustaría, digo, hacer referencia en cuanto al tema de nuestra preocupación por la falta de recursos materiales, recursos humanos y demás que vemos nosotros en la tarea es, bueno, la preocupación del avance de precarización laboral a través de privatizaciones, bueno, de implementación continua de programas de ONGs, de los jornales solidarios y demás que, bueno, que muchas veces lo que hacen es, ante la falta de poder cumplir nosotros con la tarea, bueno, somos sustituidos por este tipo de mano de obra y, bueno, eso nos preocupa muchísimo porque realmente las condiciones en las que brindan las tareas estos compañeros son, la verdad, que violan los derechos laborales mínimos tremendos, bueno, de hecho, ustedes ven, incluso lo suben hasta en la propia página de la Intendencia haciendo tareas de barrido, de limpieza con las mochilas en las espaldas, o sea, eso realmente nos preocupa como movimiento sindical porque no es un tema hacia el compañero que está haciendo la tarea sino hacia la gestión, bueno, el avance de la precarización laboral en sustitución de la mano de obra municipal porque no tenemos los recursos para poder realizar las tareas. Antes de terminar queríamos preguntarle por otro tema que es la suspensión que tuvo Valeria Ripoll en Adión. Mirá, nosotros sobre ese tema tenemos una resolución del Consejo Ejecutivo, entendemos que es un tema interno del sindicato que, bueno, que ella está amparada por los estatutos para poder hacer los descargos correspondientes y lo resolverá el Consejo Ejecutivo o una asamblea la situación. Lo que yo he entendido es que la resolución se basa en que hay una resolución del sindicato de que no se puede tener un cargo de confianza y ser dirigente de Adión. Ella dice que no lo tiene. Te vuelvo a decir, tenemos una resolución de Ejecutivo que no por el tema de Ripoll, o sea, lo vamos a tratar en el Consejo Ejecutivo y no en la prensa. ¿Pero hay posibilidad de rever la decisión o no? Ella presentó los descargos y bueno, se va a evaluar en el Ejecutivo los mismos. Pero ya hay antecedentes de que se ha aplicado sanciones. No es una sanción, es una cesión de los derechos. Ella misma dice que ella misma aplicó esas sanciones en otros momentos, pero a personas que tenían cargos en los que, por ejemplo, tomaban decisiones que ella entiende que no es su caso. Te vuelvo a decir, es un tema interno del sindicato, lo vamos a tratar con la directiva y con los compañeros del sindicato. ¿Pero no es por haberse sumado al Partido Nacional? No, no. De hecho, la sanción anterior fue a compañeros que desarrollaban tareas para el Frente Amplio. Pero sí, y esto por lo pronto ha sido público, es por el nuevo rol que le toca asumir en su cargo con un pase en comisión hacia el Parlamento. Eso sí. Es un tema interno del sindicato. Está bien. Digo, porque a mí lo que me llama la atención... Hay una resolución pública. Sí, pero o sea, a ver, es lo que dice la resolución. ¿Cuál es el argumento para explicarlo bien? ¿Qué justifica que se le haya suspendido los derechos de afiliado? Es un pase en comisión para una secretaría política. Ahí está. A mí lo que me llama la atención, por eso y por eso te lo pregunto, la última vez que nosotros conversamos, que en realidad fue la primera, fue el 30 de agosto cuando estabas asumiendo este rol como secretaria general. viniste con Valeria, te acompañó Valeria. Yo estaba buscando resoluciones, información de, a ver, cómo había sido la cronología. Dos semanas antes ya se sabía cuál iba a ser el destino de ella, porque iba a militar en el Partido Nacional y que iba a tener este pase en comisión. Esto pasó hace seis meses. La resolución llega ahora. ¿Qué fue lo que cambió formalmente para que la resolución se tome ahora y no cuando ocurrió todo, que fue cuando ella, de hecho, dio ese paso al costado de la dirigencia de ONP para que vos asumieras ese cargo? La resolución que se aplica en el 2019, los compañeros estaban ejerciendo el cargo en las secretarías políticas desde el año 2017 y se tomaron en el 2019. Van con delay las decisiones. Pero nadie, por lo menos oralmente, le había marcado este punto de que corría un riesgo de ser suspendida cuando pasó todo esto, porque parecía haber un ambiente muy cordial. No, no, no. O sea, se trató en el seno de un consejo ejecutivo y se definió. ¿Por unanimidad? De 14 asistentes en sala, los 14 votaron a favor. Vos eras la segunda en la lista que lideraba hasta ahora Valeria, tomaste la decisión de irte, eso ya es una resolución personal tuya junto con otros compañeros, ¿no? No, nosotros no nos fuimos, no renunciamos. ¿Cómo es la lista? Simplemente nos desvinculamos de la agrupación y de la figura de Valeria. ¿De la figura de Valeria, no de la lista? No, o sea, te desvinculás de la lista, pero los cargos son de las personas. No, no renunciaron a los cargos. No renunciamos a los cargos, nos desvinculamos de la agrupación que los llevó a ese lugar. De la agrupación. ¿Formaron una agrupación nueva? No, no, o sea, simplemente nos distanciamos, nosotros no presentamos ninguna renuncia a la agrupación, tampoco, nada, de hecho, a ver, tú para conformar una agrupación tenés que llenar un formulario con ciertos datos y firmar de puño y letra el consentimiento para estar, de hecho, para dejar de ser parte en el caso de quienes estamos con responsabilidades, tenés que hacer exactamente el mismo procedimiento y bueno, y eso no existió una comunicación verbal de que, bueno, de que si nos desvinculábamos cinco de los seis compañeros que entramos, tenemos responsabilidades en el Consejo Ejecutivo, nos desvinculábamos de la lista. Y en tu caso, esa decisión, digamos, ¿qué fue lo que termina llevando a eso? Pensando en esto que decía recién, cuando conversamos hace seis meses, no era el escenario que uno se imaginaba, la transición entre Valeria y vos parecía ordenada, cordial la palabra que utilizó Ana, digamos, parecía una buena transición. Parecían amigas, había buena onda. Bueno, cuando eso, ella todavía era miembro del Consejo Ejecutivo, ella renuncia el 28 o 29 de septiembre del Consejo Ejecutivo. es que las decisiones que ella había tomado de pasar a la militancia política, de tener el pase en comisión, ya estaba todo definido, digamos, ¿qué fue lo que cambió para vos para tomar la decisión de desvincularse de la agrupación? Son temas de la interna también del sindicato y los cinco compañeros que, bueno, que decidimos desvincularnos más los 21 compañeros que están apoyando nuestra resolución, también entendemos que es algo que hay que tratarlo dentro de la interna, incluso ni siquiera del sindicato, sino de nuestra agrupación. ¿Ustedes se sienten ofendidos o traicionados con los pasos que eligió dar Valeria Ripoll? No, no es un tema de... No, no, no es por ahí. Muy bien, Silvia Tejera, Secretaria General de ADEON, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la invitación. Muy amable. Bien, ahora cuando son las...